Los ejidatarios de Tlaquiltenango precisamente pedirán al ingenio Emiliano Zapata devolución de dinero descontado para obras. Ejidatarios de Tlaquiltenango acordaron solicitar al ingenio Emiliano Zapata de Sacatepec la devolución de un recurso que les descontó para realizar tres obras en el ejido, ya que no la aprobaron en asamblea. Y es que el presidente del comisario de Ejidal, Juan Carlos de Iba Hernández, en asamblea reconoció este lunes que junto a su comité aceptó que el ingenio rehabilitara las que llamó obras fluviales en el canal Salado, El Dulce y un sifón de un kilómetro de largo con cargo a las liquidaciones de los ejidatarios que entregaron caña a la fábrica. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo. Van a meter los papeles para pedir su devolución, lo que es válido. Ya las autoridades tendrán que decidir. Por parte de nosotros, en unos ocho o quince días vamos a tener nuestra asamblea de cuentas, vamos a hacer corte de caja y ahí vamos a llevar como punto en una asamblea ya bien estipulada para tomar una decisión de esto. Bueno, evidentemente esto desató el descontento de los ejidatarios que consideran irregular el acuerdo y solicitaron el reembolso y realizar la asamblea para determinar cómo pagarán las obras. Caray, qué situación. Pues ahí están los ejidatarios diciendo, ¿y esto qué? ¿Por qué me están descontando? Bueno, pues es que acordamos que no, 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 yo no acordé nada. A mí me devuelven mi dinero. Pero es que dice el presidente del comisariado que era pues inminente el colapso de las obras y si no las reparaban hasta los iban a sancionar por parte de Agro siglo XXI. Por ello, con su directiva tomó esta determinación y ya vimos, la gente empezó ya a firmar que quiere que les devuelvan el dinero, pero esas obras, esas obras se tendrán que pagar. Así es que en próxima asamblea determinarán cómo se pagan estas tres obras. Y mire, ¿cuánto fue? Fue un millón ochocientos mil pesos que les liquidaron a setecientos productores de caña a razón de noventa y seis pesos con veinte centavos por tarea. Ahí haga usted la suma, usted que nos oye, usted que nos escucha, si tiene, ¿qué le gusta? Tres, cuatro hectáreas, pues divida las hectáreas en tareas y lo multiplica por noventa y seis, veinte pesos. Y entonces sabe de cuánto le estarían descontando, ¿no? Desde luego depende de la superficie que cada quien tenga. El caso es que los ejidatarios dijeron, no hubo asamblea, no es válido y le van a pedir al ingenio que devuelva este dinero que ya financió. Vamos a ver entonces qué ocurre, por lo pronto ya están en esas. Mire, y aquí están las obras, las tres obras que comentaba Julia, el canal Salado, el canal Dulce y un sifón. El presidente del comisario dijo, pues ya estaba la información, platicamos con la gente, muchos ya sabían, pero pues no, ya dijeron que siempre no. Ahí los tiene usted. Vamos a ver qué ocurre en el ejido de Tlaquiltenango.